La poesía Es decir, sus temáticas van a saltar. Yo tan solo quiero leer un pequeño ejemplo, porque es algo que se va a ver prácticamente en la ola de la mayoría de los escritores de párrafos de ahí. En Las Flores del Mar hay un poema que se titula Las Viejecitas, dedicado nada más y nada menos a que a Víctor Hugo, donde Bodeleu persigue a las ancianas y las llama a estas octagenarias hembras que van con su vestido ruido. Encontré un libro, un poema en prosa, en este libro, que creo que tiene esa correspondencia, que es importante. La desesperación de la vieja. La arudada viejecilla se sentía llena de contento al ver que un hermoso niño, al que todos hacían fiestas, a quien todos querían agradar, aquel lindo ser, tan frágil como ella, que le cita, y tan bien como ella, sin dientes ni pelo. Y se acercó a él para hacerle gracias y agradables garantoñas. Pero el niño, espantado, se revolvía bajo las caricias de la buena mujer, de Crémita, y llenaba la casa con sus chiquillos. Entonces, la buena vieja se retiró a su eterna soledad, y lloraba en un rincón mientras se decía, Ah, para nosotras, desgraciadas hembras viejas, ya ha pasado la época de agradar incluso a los inocentes, y horrorizamos a los pequeños a quienes queremos amar. ¿Quién me vende un video? ¿Quién me da una helvaba? Mi nombre es cuatro veces cuatro niños que cantan, cuatro recifes muertos, cuatro cuchillos en la boca de uno de la ventana. Me encanta, sobremanera, mirar por las cerraduras a las viejas tonas. Me gusta infinitamente más todavía dar una falsa diversión, aún también, para borrarme de mí misma. Guardo dos botellas de azapete para desplazarme de tubo y un mostacho para graduarme de abogada. He sido santo y he realizado milagros, tan lujosos como el de cambiar de revés con mi tierra de barco, y escupir las espalas de un algo así cuando pasaba un estantado. Soy pecho flojo, tragantero y virtuoso, pero soy capaz de quedarme habitando dos días seguidos, sin comer, ni beber, ni despejarse, frente a un pobre vacío. No he cometido el primer pecado, soy puro, miradme bien, soy inocente, soy definitivamente inocente. Soy puro, miradme, estoy resplandeciendo, por juro que soy puro. Hoy lo voy a repetir con toda la intimidad que se llegara. Soy un hombre inocente. Bueno, un síndrome que lo he enterrado por abajo. Gracias. 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 Gracias.